Oración y ritual al espíritu de los mil amores para que regrese tu mujer amada para siempre. Espíritu de los mil amores que cuidas y vigilas los caminos del amor y los muestros abiertos y despejados para que consigamos nuestros deseos, ayúdame a conquistar a la persona, permite que el amor que siento por, di su nombre, pueda ser correspondido. Pero, consigue que ella sea mía, para siempre y juntos vivamos una bella historia de amor, oh, espíritu benefactor de la noche, oh, espíritu bueno del mediodía, oh, espíritu favorecedor de la mañana. No dejes empada, di su nombre, hasta que venga rendida a mí y me diga lo mucho que me ama y lo mucho que me necesita y extraña, haz que, di su nombre, y yo, di tu nombre. Podamos estar juntos, no la dejes estar un instante en paz, dondequiera que se encuentre que no pueda estar tranquila, ni dormida, ni despierta, ni sentada, ni caminando, hasta que mansa y humilde regrese a mí, oh, espíritu de los mil amores. Tú que cumples los deseos puros de amor, tú que quieres que las parejas se unan y que las almas gemelas se encuentren, haz que, di su nombre. Piense solo en mí, que su pensamiento, a cada instante, se cruce con el mío, que solo en mí piense, porque, di su nombre. Solo a mí pertenece, que no pueda hacer nada, ni sentir nada, sin antes en mí pensar, oh. Espíritu de los mil amores, llena su mente y su corazón con mi imagen, que sus cinco sentidos estén puestos en mí, que su corazón se llene de amor por mí, que con ningún otro hombre quiera estar, aleja a toda persona que quiera alejarla, haz que con nadie quiera estar y que vuelva a mi lado cuanto antes, deseo que esté conmigo ya y me llame, que sienta deseo de vivir conmigo, prometo hacer todo lo posible para que, di su nombre. Sea feliz a mi lado, y llenar su vida de amor, pasión, dicha y paz. Te agradezco que me prestes atención, te agradezco que escuches mis ruegos, yo te estaré por siempre agradecido y encenderé velas rojas en tu honor. Amén. 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 Rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Hacer la oración y los rezos cinco días seguidos. Encender cada día dos velas rojas marcadas con el nombre de Andos, atadas con un hilo rojo. Gracias. 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 Gracias.